Página 48, el título del poema es Alteración Permanente. Madrid, agusanada en carnes arcaicas, pueblo agonizante hundido en el laberinto, te miramos de reojo buscando sentido a lo pasajero en el después. Hallamos a otro que existe en tu cuerpo de mujer, pero de reojo, pensando que algo perfecto acontecerá en la soledad de caminantes, tal vez algo que les detenga en este devenir asesino del infinito, tal vez la muerte, una frase, un amante, un polvo amoroso en una vía pública, sin público. Un cuarteto de ases y nuevas palabras giran en torno de tu planicie otonial. Tú, mareado y alegre, ella enamorada y curiosa, yo, sorprendida de verte atardecer, y ellos, glorias cabalgantes de la locura. Madrid nos regala el tiempo del amor, se recuesta en la mesa de un póker de ases para renacer en el orden caótico de un mar que rompe. ¿Y tú, mujer que miras de soslayo la escena? Ahora vamos al apartado Dolorosos Garabatos, en la página, que parece que no... que lo he pasado rápido porque solamente he elegido un poema de ese... Bueno, la página 82. Página 82. ¿Puedo leer alguno en remedia? ¿Leo la 52? Para que el cuerpo oscuro comprendiera, página 52. Escribo oscuras, no hay título, no hay lápiz atrapado entre letras, una leve sombra en el papel de caricias de dedos, espátulas y pinceles. Acerco sus hojas a la luz de la mañana y el solo entregarme a su imagen parece que supone algo mucho más allá de mi mirada. Y escribo, y olvidé el título, y siento un mundo en estas salas de ensueño, aquí, viven sus muros, sus panzas se hinchan y desinflan, y cuando no miras pestañean con sus grandes ojos complacidos y deseantes. Me siento justo en el centro, sigo sin ver nada, pero escucho su pausado y profundo latir. Mi cuerpo se arropa de colores y formas, se cobija en la interpretación de cada trazo sinuoso de color. Y fantaseo con hundirme en su textura, untarme en la frescura de un sorbo de arroyo amarillento y verdoso y azuloso. Pero aterrador miedo me visita, cuando mi pequeño cuerpo oscuro algo comprende, en algún trazo donde encuentro el amor, la guerra, el llanto, los sueños, las ilusiones, la angustia, las alegrías. ¡Qué terror sentirme tan acompañada! ¡Qué terror mi dinero fluyendo entre la vida! Mi piel ausente de pensamiento empalidece, el brillo acuoso rejuvenece mis ojos, el placer animal desaparece y me sumo a la angustia, a la severa del humano. Tal vez ahí mi pequeño cuerpo oscuro algo incoloro comprendiera. ¡Gracias!